A ver, machotes, ya que mi hija juega en vuestro equipo, quiero dejar algunas cosas claras. Papá, no pasa nada. Ble, 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 ble. No quiero que nadie abuse de ella solo por el hecho de que sea diferente. No quiero burlas ni bromas. ¡Mirad! ¡Un niño con tetas! ¡Una toalla mojada! ¡Ven aquí, bola de presa! ¡No me haga correr! ¡Estoy lleno de chocolate!